Cuando estás solo, cuida tus pensamientos. Cuando estás con amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés con rabia, cuida tus emociones. Y cuando logres el éxito, cuida tu ego. Y cuando quieras fumar, cuida tu encendedor y la puta que lo parió. ¡Otra vez me robaron el encendedor!